¿Quien es dejarme en una isla dándome un nombre y tu palabra de que es lo que necesito mientras que veo farpar con mi barco? ¡No! ¿Pero quien es dejarme en una isla sin decir que nombre? Mientras me ves partir en mi barco y entonces creeré el nombre. ¿Comprendes? Aún así queda el problema de que... ...tu palabra de que es lo que necesito saber. ¿Cómo decía? Nosotros dos, yo sigo siendo el único que no se ha moquinado. Por lo tanto, mi palabra es lo que es que fiar. Aunque debería dar que las gracias, si no me hubieras traicionado... ...como explicaba, a mí también me hubiera traicionado a la maldición. Y me habría equivocado. ¡Qué curioso, verga! ¿Cómo explicaba?